En nuestra mini lección de lectura de esta semana, continuaremos usando el libro que usamos para la mini lección de lectura, que fue el libro de Bienvenido a Casa Oso. Durante esta semana, vamos a enfocarnos a investigar, porque vamos a hacer escritura de investigación para describir el ambiente. O sea que vamos a usar nuestras lupas como si fuéramos un investigador privado para ver mejor los detalles. ¿Qué hacen los buenos escritores? Siempre tenemos que repasar esto antes de empezar cualquier escritura. Primero, se enfoca en cómo es el proceso de escritura y antes de escribir van a generar sus ideas. Te generas ideas, te generas preguntas para saber sobre qué es que quieres escribir, cómo quieres escribir, qué quieres saber, dónde pasó, cuándo y todas estas preguntas que ves en la diapositiva y que te van a servir a generar el párrafo o las oraciones que quieres hacer. Una vez que las tienes hechas, vas a editar, vas a corregir, vas a ver tus puntos, tus marcas de puntuación, tus espacios, si hace falta algo, cómo que hay que eliminar o que hay que agregar. Todo esto vas a hacerlo porque eres un buen escritor. ¿Cómo es este proceso de escritura? Vamos a pensar como que si fuera una pista de carrera. Está la salida, vas a planificar, luego vas a organizar, vas a hacer un borrador, vas a revisar, a editar y finalmente lo vas a publicar, que es tu meta. Antes de publicarlo, debes hacer una lista completa para comprobar que todo está perfecto, ¿verdad? Que estás usando, que tus espacios están entre las palabras, que las oraciones empezaron con letras mayúsculas, que tienes los signos de puntuación exactos y que hay una buena ortografía en lo que escribiste. ¿Cómo es la escritura de investigación? La escritura de investigación, como su nombre lo dice, investiga. Investiga sobre algo que tú quieres saber, algo que te llama la atención o algo que te pidieron en las escuelas de investigar. Cuando lo haces sobre algo que tú quieres investigar, es más emocionante y vas a buscar fuentes donde obtener esta información. Una de las fuentes que tenemos es leer un libro, como es el caso del libro que leímos sobre el oso. Puedes buscar en línea, ¿qué quieres decir esto? Que vas a buscar en la computadora, en información. O puedes preguntarle a un experto, ¿qué quiere decir? A una persona que sepa sobre el tema. Todos estos son fuentes de las cuales tú puedes obtener información y detalles antes de empezar a escribir tu escritura de investigación. En el libro del oso, estudiamos diferentes ambientes. No solamente el ambiente donde vivía el oso, sino los ambientes donde vivían los demás animales, los diferentes hábitats, donde ellos habitan. Todo esto nos ayudó a obtener una idea principal y a obtener una conclusión en nuestra mini lección de lectura. Ahora, en nuestra mini lección de escritura, estos mismos ambientes nos van a ayudar a describir, a describir cómo son estos ambientes. No solamente el del oso, sino el de otros animales y nos van a ayudar para hacer la escritura de investigación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar adjetivos. Los adjetivos, como ya tú sabes, nos ayudan a describir el color de las cosas o de las personas o de los objetos. Podemos decir si es azul, si es rojo, si es amarillo, si es brillante. También nos ayuda a decir si algo es alto, si algo es bajo o si algo está grande. Los adjetivos también nos ayudan a describir la forma de los objetos. Si son redondas, si son planas, si están rizadas. Nos ayudan también a decir si las cosas o las personas son una, son varias o si son muchas. Todo esto son adjetivos. Los adjetivos también son llamados palabras descriptivas. Y en el caso del libro del oso, usamos muchas palabras descriptivas. A medida que tú ibas viendo las diferentes ilustraciones en el libro y los diferentes ambientes llamados hábitats, se usaban diferentes palabras. Como por ejemplo, teníamos la palabra apretado, empinado, caluroso, alto, profundo, frío. Si estaba en el fondo del mar, era muy profundo. El oso no se sentía bien ahí porque estaba muy profundo. O si estaba en la cueva del topo, estaba muy apretado. O sea, tú describes, tú puedes decir en una oración, el oso no se siente bien en el hábitat del topo porque es muy apretado. O es muy caliente en la arena del desierto y por eso él no se siente bien en este hábitat. Estas palabras descriptivas o adjetivos nos ayudan a completar una idea para expresar la descripción. ¿Cómo vamos a utilizar esto para hacer un mapa de investigación? En nuestro mapa de investigación podemos escoger el tema, ¿verdad? El tema fue el oso y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde viven los osos? Tenemos que plantearnos una pregunta, que es la pregunta en la cual vamos a investigar. Y vamos a colocar los detalles. Una vez que tú empiezas a investigar, ya sea en un libro, en una fuente o a través de un experto, tú investigas y consigues detalles. Por ejemplo, conseguimos el detalle de que los osos se suben a los árboles para esconderse y para descansar. El segundo detalle es sobre lo que comen. Ellos comen frutas, comen bayas y comen hormigas. Entonces, este detalle nos dice que el oso come payas y hormigas para alimentarse. El otro detalle que conseguimos es que hacen guaridas en los troncos con hojas para esconderse. Entonces, todos estos detalles que estás averiguando en tu investigación te van a servir para llenar tu mapa de investigación que posteriormente te va a ayudar a describir y a escribir tus oraciones descriptivas. ¿Cómo lo podemos hacer? Describir el ambiente. En el caso de Bienvenido a Casa Oso, podemos decir que bajo tierra el oso estaba demasiado apretado. Entonces, apretado va a ser un adjetivo. En el océano, el oso estaba demasiado profundo y por eso no se sentía bien en este hábitat. O en el desierto estaba demasiado caliente. Todos estos objetivos te ayudan a describir el ambiente. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a escoger un animal diferente al oso. Puede ser un oso polar. Vas a dibujar el ambiente y vas a investigar. Vas a investigar en la computadora o en un libro o con un experto. Obtienes tu información y vas a escribir unas oraciones usando palabras descriptivas que soporten la investigación que hiciste. Asimismo, una vez que tengas hecho esto, puedes llenar tu plan de investigación. Igual, haciendo el dibujo, soportando la idea principal, soportando los detalles y escribiendo acerca del animal e investigar. Todo esto es un proceso, un proceso investigativo que te lleva a escribir una escritura de investigación soportándote en detalles que tú vas a averiguar.